hola bienvenidos a random topic bienvenidos a moon legend hoy vamos a hablar un poquito vamos a hacer un poquito de misiones diarias y vamos a hablar un poquito de una cosa que habéis comentado en varios vídeos que es el tema de de solear al parecer muchos bueno muchos me habéis aconsejado que suele demás que suele que suele que juegue solo que juegue solo juega solo farmea juega solo juega solo bien evidentemente por jugar solo de hecho ahora estoy jugando solo no me pasa nada por jugar solo pero yo me pregunto en este tipo de juegos en los que los que es tan importante aunque creo que es un multijugador online en lo que la diversión para mí está en jugar online con otras personas pues amigo solear me da mucho mucho palo que no me gusta es que yo me meto en estos juegos para jugar con gente para jugar solo suelo jugar a juego de un solo jugador que ojo que yo tengo mis ratos lo que me gusta estar solo y hacer mis cositas mis mis misiones mi pesca o lo que sea el juego en el que esté pero sí que es cierto que que son momentos puntuales que bueno que por lo general lo que me gusta estos juegos es eso es por jugar con otros jugadores jugar con otros jugadores hacerme no sé parmear con gente que ya no solo con amigos con desconocidos hoy me tocó una parte muy guay en la que nos hicimos esto muy rápido no sé jugar en jugar en equipo jugar no sé igual yo soy el raro no pasa nada que puede ser que yo sea el raro y que estos juegos están hechos para jugar solos y yo no entiendo el concepto de multijugador online pero me pasa esto me pasa esto que me da por pensar de que el que juego jugar solo por definición es decir no no puntualmente sino solo siempre pues me parece muy aburrido la verdad a mí no me gusta no la verdad que no me no me atraen pero bueno oye esto cada uno perdonarme por la voz porque la tengo muy tomada hace un frío terrible por ahí y tengo la voz muy muy tomada pero bueno no podría dejar regla ya llevo días que lo que no estoy grabando que estoy dejando vídeos que ella tenía grabados puestos cada día pronunciando que lo grabo al día porque tengo la voz bastante machacada y bueno pues me está siendo difícil de grabar en fin cosas cosas que pasan cosas del frío pero bueno todo sea eso un poquito de frío he decidido meterme a hacer la hacer unas diarias con vosotros para bueno para que charláramos charláramos un poquito sobre el juego armáramos un poquito sobre sobre los comentarios y tal porque al final en todos los días y cuando dice vamos a meter vamos a hablar de cosas nuevas no que haya pasado el juego pero salvo el 3 versus 3 no pasa nada nuevo y ahí tú un vídeo sobre el 3 versus 3 que sí que puedo hacer una run de él y a ver cuántas victorias hago de 10 o cosas así pero bueno no sé si os interesará más bien cero verme jugar en el pvp en plan a ver cuántas ganó no sé lo podéis pedir en comentarios si queréis intentaremos estar mejor de salud pero bueno vamos a ver qué podemos hacer esto me he colocado bastante mal ahí en medio esto ya está completado me falta pendiente brillantes no no te mueres ahora y eso básicamente yo vamos a entrar un poco algo hacer mis mis misiones diarias mi farmeo diario y porque no pues lo grabo y hablo con esta gente y a ver si bueno si no muero es interesante no morir es interesante no morir vale y pendiente brillantes misión completada estas son las misiones que hay en las puertas de de las salas del deber que de vez en cuando nunca las miro la verdad pero de vez en cuando pues un vistacito para llevarme una recompensa extra mira he subido un nivel el kobold que es que me estoy subiendo a otro para hacer la fusión de para hacer la fusión de de minions subiendo tengo ha subido dos y quiero subir el tercero morir morir por eso que quiero acabar mejor de subir para subir a nivel no a más 10 sino a nivel 2 nivel 2 empezaba a subirlo desde ahí y para eso necesito subir diferentes minions que es un poco exponencial que es una cosa que tampoco me gusta mucho pero bueno porque a mi me gusta que haya cosas para farmear y hacer pero cuando es farmeo por farmeo es decir lo hago porque lo hago y eso produce necesito en dos cosas más uno y después en dos cosas más son por hacerme otra abuel esta que nos gusta el de los espíritus pero bueno me he puesto a jugar un rato he jugado con la que me siento más cómodo y la que me cuesta menos usar y como tampoco estoy muy fino del resfriado pues he hecho más que vamos a arriesgar ahora a probar nada vamos a ir a por el boss y no lo intentaremos solear la verdad es que antes he hecho también el jardín de fabriz y no lo grabado porque estaba empanado pero bueno vamos a ver el portal y al lío que no sé chicos la verdad es que es el tema este de solear a mí me me da mucho palo y yo entiendo que os pueda gustar pero que llega un momento en el que me meto en el juego y he hecho una partida con gente como si me llegan a elegir entre jugar solo al al lole es decir no jugar con nadie jugar yo solo jugar no sé que me choca mucho o sabes jugar solo vale pero hay juegos mejores para jugar solo que un mmo no sé mi forma de pensar pues está totalmente equivocado y que voy a repetir que a mí me gusta me gusta jugar solo de vez en cuando de vez en cuando pero todo el rato jugando solo a eso no juego a este tipo de juegos de verdad o me cojo un juego de estos que no tenga cooperativo no sé si me explico ya que lo voy a hacer pues al menos lo hago en uno que no tenga cooperativo uno que no tenga ese tipo de juego voy a recoger las moneditas luego ya me preocupo no me he cambiado las habilidades para el boss error mío voy a cambiar si no me mata desde lejos esto y esto no me lo puedo cambiar ahora pero bueno me lo cambiaré en cuanto pueda ya ah 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 ¡Qué peza de ti! ¡Eh! 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 Que le hago sin querer al... ¡Vaya tela! Y encima me paro y me como el daño. ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Antes de tiempo. Vamos a ver el video. Y... Bueno, pues ya está. No tan malo lo habrá hecho con una WS. Supongo. Que supongo que por tiempo, por... A ver, ¿qué nos llevamos? ¿Qué nos llevamos por aquí? Y... Vamos a ordenarlo. El cubo. Eso nos llevamos la grande. Nos llevamos... No nos llevamos la grande, ¿no? Nos llevamos la pequeñita. Bueno, la mediana. No sé si es la mediana ahora. Pero bueno. Lo que os decía, gente. Solear. Que es raro. Para mí es muy raro. En estos juegos, ¿eh? Vamos a hacernos... Vamos a entrarnos en... Mira. Vamos a cobrar la visión. Y vamos a cogerla otra vez. Nos dará un cubo de trasgo. Bien. Cubo de trasgo. Bien. Bueno. Y... Esto es todo el video. Básicamente, pues... Una... Una sala del deber... Soleada. Como se soleada en la mayoría de salas del deber. Una vez llegas a cierto nivel de equipo. Y... Y nada. Pues hablar con vosotros y comentaros que no me gusta solear. En este tipo de juegos. Me gusta jugar con gente. En los MMOs. Tiroco. Soy un... Soy un loco. Un incomprendido. En fin. Que nos vemos en el siguiente video. Crearemos más cosillas. Tengo un par de cosillas. Un par de ideas pensadas para el MU. Pero hoy me apetecía simplemente hacer la mazmorrilla y comentaros esto. Así que... Nada. Gente. Que nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.